Portuguesa reafirma su apoyo a Nicolás Maduro tras intento de magnicidio Adán Chávez manifestó su total apoyo al mandatario nacional durante una concentración realizada por el pueblo de portuguesa foto, arroba Adán. Coromoto Um, el pueblo de portuguesa salió este sábado a las calles en respaldo al presidente de la república, Nicolás Maduro, y para repudiar el intento de magnicidio contra el mandatario venezolano, perpetrado el pasado sábado 4 de agosto en la avenida. Bolívar, durante la concentración, el constituyente Adán Chávez manifestó su total apoyo hacia Maduro. Presidente Maduro desde aquí le seguimos diciendo que la inmensa mayoría de este pueblo de portuguesa, así como la inmensa mayoría del pueblo venezolano y más allá de nuestras fronteras, lo siguen apoyando con todo lo que haga falta para seguir construyendo socialismo bolivariano, dijo. En una transmisión de VTV, Chávez agradeció a los cuerpos de seguridad y a la guardia presidencial por actuar con inmediatez tras el atentado. Al pueblo organizado que está por todas partes, por todos los rincones necesarios, alerta, protegiendo a su presidente, protegiendo a su revolución, WX presó. Asimismo, acotó que, desde aquí le decimos que se le apoya y se le quiere, al tiempo que indicó, sabemos que la mejor manera de continuar contrarrestando esos intentos del imperio norteamericano y sus aliados, de acabar con la revolución bolivariana, es el pueblo organizado en la calle como hemos estado y seguiremos, precisó, de esta forma reseñó a VN. Cancillería venezolana asegura que Chile es cómplice de terroristas. 12 de agosto, 2018 6 y 6 de la mañana 1680 visitas Venezuela pide a Perú colaborar en la captura de los implicados en el ataque. 12 de agosto, 2018 7 y 36 de la mañana 1601 visitas Surgen más casos de abusos sexuales en Chile, 12 de agosto, 2018 7 y 59 de la mañana 1141 visitas.